Si un dia llego a platino o mas, tiene que ser con yogur, si no cual es el chiste? El chiste es que aprendes a jugar Al chile, pero no quiero hacer eso No, ya, rotenme, ese yo no revierta No revierta, no revierta Vea, dos superan la FK, supongamos Supongamos que dos superan la FK Vamos andando ¿no? Porque ya desbotaron Están acá, están acá, están acá Me deja en el aire